Coloca esta simple botella de plástico cerca de tu televisor y puedes recibir todos tus canales favoritos y totalmente gratis. Ok, entonces vamos a comenzar con los materiales. Una botella de plástico. También vamos a ocupar un alambre de cobre de 50 centímetros de largo. Y también, por supuesto, una unión de cable. Así que vamos a comenzar inmediatamente a realizar este gran proyecto. Bien, entonces comenzamos primeramente con la botella. Bien, como ustedes ven aquí, aquí está la botella. Vamos a realizar aquí el corte. Para que así, vean ustedes donde tienen que realizar también los cortes de la botella. Ok, como vieron ustedes, salió esta parte de la botella y justamente esta es la parte que vamos a ocupar. Bien, esta otra la desechamos, por supuesto, para reciclaje. Y aquí vamos a ocupar esta parte de la botella. Ahora, como ustedes ven, está con su tapa. La botella tiene que estar con su tapa. Bien, aquí está. Ahora, amigas y amigos, lo que vamos a hacer, vamos a tomar un cautín. O también puede ser un clavo que esté un poquito caliente. ¿Esto es para qué? Es para que nosotros podamos pasar esta unión de cable coaxial a través de la tapa. Bien. Como ustedes ven, esto va a ir así, de esta forma, en la tapita. Entonces, vamos a comenzar aquí, a hacer un orificio, aquí. Ustedes aplastan y después van dando forma, redondeando. Ok. Y van probando, si entra esto. Hasta que entre, ustedes van agrandando aquí el orificio. Ok. Ahí. Ok. Esto tiene que entrar fácil. Por la tapa. Bien. Ahí ya me parece que tenemos listo ya el orificio. Ahí está. Ok, amigas y amigos. Como ven, ya tenemos el orificio hecho y pasamos la unión de cable. Esto tiene que quedar fijo, de esta forma. Bien. En la tapa de la botella. Ok. Entonces, vamos a dejar a un lado esto. Y entonces, ahora, amigas y amigos. Aquí tenemos un alambre de cobre. De 50 centímetros de largo. Ahí ustedes lo revisan. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar un lápiz. Amigas y amigos. Vamos a tomar aquí. El alambre. Y vamos a dejar un pedazo más o menos de unos 3 centímetros. Ok. Ahí más o menos, sin doblar. 3 centímetros, que sería esta parte. Ahí. Entonces, aquí vamos a comenzar a hacer una espiral con el alambre. Aquí, sobre un lápiz. Bien. Pero esto es más o menos a la mitad. O sea, más o menos unos 25 centímetros. Bien. Y lo quitamos ahí. Ahora, vamos a tomar algo un poco más grueso. Y aquí vamos a comenzar a hacer ya el, se puede decir, el espiral más grueso o más ancho. Bien. Para ya terminar con el otro ancho de la espiral. Ok. Seguimos dando las vueltas ahí. Y como ustedes ven, ahí está el espiral que es más ancho. Bien. Entonces, aquí, como ustedes ven, quedó así. Ahora, vamos a tomar un alicate y esto lo vamos a ir doblando. Hasta que se junten ahí un poco. Y vaya tomando la forma así, para que se vaya juntando con el espiral pequeño más el espiral ancho. Acá, más ancho. Bien. Entonces, aquí, la punta que marcamos delante, doblamos, así, de esta forma. Como ustedes ven ahí. Y comenzamos a estirar el espiral. Ok. Ahí. Ok. Tiene que quedar así, bien estirado. Para que se pueda ocupar completamente el espiral hecho con el alambre. Entonces, aquí vamos a doblar un poquito más, hasta que quede así. Como ustedes ven, el espiral. Angosto. Y termina ancho. O se puede decir que aquí está ancho. Y después termina con el angosto. Bien. Ahora, amigas y amigos. Vamos a ocupar aquí en nuestra botella. Porque esto lo vamos a ocupar como un reflector de señal. Bien. Entonces, aquí vamos a ocupar papel de aluminio. Esto es para que podamos nosotros hacer el reflector que nos quede de manera impecable. Bien. Vamos a cortar aquí el papel de aluminio. Y vamos a pegar. Aquí vamos a poner pegamento sobre esta parte de la botella. El interior de la botella. Bien. Bien. Esto es para que nosotros peguemos el papel de aluminio al interior. Aquí llenamos bastante. Ahora, si no tienen pegamento, hagan la prueba poniendo el papel así, solo, sin pegamento. Pero yo les prefiero que ustedes lo hagan con el pegamento, como está aquí en el video. Para que así quede la antena impecable y no se salga el papel de aluminio. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a cortar otro de aluminio así. Y lo vamos introduciendo ahí. ¿Ok? De esta forma. El papel de aluminio tiene que quedar pegado en las paredes de la botella. ¿Ok? Así. ¿Ok? Así. Y acá también, como faltó un trocito, también vamos a ponerle el papel de aluminio. ¿Bien? El cuello de la botella, se puede decir. Con el mismo lápiz, ustedes van haciendo esta forma. ¿Bien? Así. Y vamos a dejar también por fuera esta parte. Para que así el papel no se lo corra ni nada. Bien, entonces, como ven aquí ya tenemos la tapita con la unión de cable. ¿Vale? Vamos a cerrar aquí. Ahí. Aquí viene apretado. Y como ven ustedes, ahí está para hacer la conexión. Entonces, ahora vamos a introducir nuestro alambre de cobre. Y lo vamos a conectar ahí. ¿Bien? Aquí se pueden ayudar con un alicate. Ahí. ¿Ok? Esto es para que quede firme. Conectado. Ahí. Bien, entonces, una vez que introducimos nuestro alambre de cobre, queda así de esta forma. ¿Ven? Aquí ven ustedes que queda al medio, casi de la botella. Entonces, esto es un reflector. La señal entra, se amplifica y recibe a través de esta pequeña antena, se puede decir, loop. O también speak tail. Casera, por supuesto. Y aquí nosotros conectamos el cable que va hacia el televisor. Bien, así que ahí tenemos un nuevo proyecto. Se lo presento a ustedes, amigas y amigos. Y vamos a ir a revisar las pruebas. Entonces, aquí ya tenemos la antena. Nuestra super antena. Un gran proyecto. Y el televisor está sin señal. ¿Ok? Vamos a conectar este cable para hacer las pruebas. Al televisor. Recuerden que si ustedes quieren poner la antena más alta o a la exterior, también lo pueden hacer con un cable más largo. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a conectar nuestra antena aquí con este cable. ¿Ok? Voy a dejar el cable ahí, por mientras, para acomodar la cámara. Ok, entonces vamos a conectar la antena. Y como ven, llega señal inmediatamente. Ahí está conectada. Como ustedes la ven. Y aquí está la antena a su interior. Voy a estar haciendo unos movimientos con la antena. Como ustedes ven. Ahí. Y aquí la señal de repente se pixelea. Pero se mantiene estable. En esa posición de la antena. ¿Ok? Aquí tenemos un canal. Que tiene un poco baja la señal. Y como ven, está estable. Se ve sin problema. La antena está trabajando impecable, amigas y amigos. Sugerencias, consultas, dudas. Ahí en los comentarios, por favor, déjenmela a ustedes. Para obtener siempre una buena señal, tienen que ir moviendo la antena. ¿Ok? Y dejarla en una posición fija. Pero la antena está trabajando impecable. Entonces, se la... Recomiendo. Hagan esta antena. Así como todas las antenas de mi canal. Y por favor, suscríbanse. Dejen su like. Porque todas las antenas de acá de mi canal. Las pruebo. Y funcionan impecable. Así que, amigas y amigos. Nos estamos viendo. Hasta una próxima entrega. Y recuerden dejarme sus mensajes. Que estén muy bien. Se despide su amigo. Carlos At. Hasta un nuevo video. Que estén bien. Chau, chau. Chau, chau. ¡Gracias!